Llego muy tarde o si el tiempo me sobra Si alguien cuestiona yo solo contesto Que la vida es muy corta, que la vida es corta Ya no me importa, yo tengo bien claro quién soy Y no presto atención a los chismes Soy la diversión que alimenta a diario su vida sin chiste No tengo la culpa que hablen de mí Y en secreto me imite No es por nada Lo que tengo, mi trabajo me ha costado Yo no tiro piedras si es como la mano Y desde cuando ser bonita es un pecado No es por nada Mientras siguen acostados en su cama Yo trabajo desde las seis de la mañana Pa' ganarme lo que nadie me regala